sabemos que tú eres ingeniero Juan Miguel Vaso es ingeniero por lo cual estudiaste en una universidad y quiero irme por ahí, la universidad ya ves que sí, sí, entonces cuando entré a la universidad en la programación estructurada fue donde me pegué ahí el tope y reprobé me acuerdo que mi primer maestro me dijo ¿sabes qué? sacaste un 2, que muchos universitarios o posuniversitarios, personas graduadas tituladas, lo que sea, pero que pasaron por la universidad tienen un sueño, una pesadilla ¿te ha pasado alguna de estas situaciones a ti? como posuniversitario lo del examen, de que tengo que hacer un examen, y que es un examen difícil, y me levantaba ya apurado viene Juan aquí invitado y viene a dar clases de torta ahogada ya sé, ya sé pero, bienvenidos de nuevo a Raw Radio, que yo creo que ya ahorita ya le está sonando el nombre de este podcast y no saben de qué va, es un podcast tenemos invitados interesantes, esta es la primera vez que me van a ver con esta persona es una persona que yo veía en YouTube o sea, yo decía ay, o sea, ese es el tope o sea, esa persona tiene mucho tiempo haciendo creando contenido, dando conferencias ha hecho de todo, cursos en varias plataformas entonces, esta persona interesantísima persona que tiene ya su trayectoria creando contenido su trayectoria que lo has visto te aseguro que lo has visto por ahí por todos lados lo has visto hasta en persona porque va a congresos así que quiero dar la bienvenida pues, a Juan Villalbazo bienvenido ¿cómo estamos? hola Héctor hola hola a todas las personas que estén viendo este video muchas gracias por la invitación no, pues de qué gracias a ti que aceptaste por fin, por fin después de muchos años de verte yo ahora en YouTube ya por fin puedo charlar contigo se me hace curioso porque a mí me pasó algo parecido con Jorge Villalobos así se conoce latín 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 antes era xymind el canal pero sí, al principio su canal se llamaba xymind y me acuerdo que él me comentó que un representante de YouTube le dijo no, pues sería bueno que cambias un el nombre de tu canal algo que fuera más parecido algo en español y que sea de la programación y le puse ah, latín pero sí yo al principio lo veía igual y decía wow, él está así bien grande y ayúdame gente creo que yo también voy a hacer videos para para contar mis experiencias en la programación y bien curioso latín coder a ver si lo tenemos por aquí invitado un día latín coder muchos al autocompletar les pone latín lover que es un luchador y el mismo se ríe de eso y dice ya ni modo ya lo dejé así el canal sí, es que latín lover es un bueno fue un famoso luchador aquí en México pues si no lo conocen no busquen sus fotos por favor y bien prácticamente quiero comenzar tú ahorita ¿qué estás haciendo? ya te vemos en YouTube pero ¿qué haces? ¿qué te dedicas? ¿qué es lo que haces? ok últimamente tengo cursos en línea en plataformas como Udemy Platzi y en alguna que otra que nomás fue una sola vez también hago proyectos independiente me contactan y pues de freelance y YouTube mayormente ahorita YouTube sí de hecho es donde te vemos por todos lados y de repente te he visto en congresos yo no voy a congresos pero te he visto ahí en fotos ahí con charlas y todo muy muy cool sí me han invitado a tener la fortuna sobre todo antes de la pandemia ahorita la primera charla que fue después de la pandemia fue en el Talent Land creo que 2022 fue la última vez pero sí antes tuve la fortuna que me invitaron sí de hecho ya te había notado por eso y el punto aquí es estás en su mayoría en YouTube y ¿cómo llegaste? sabemos que veías al Latin Color pero hubo un momento que no sé a lo mejor una voz te dijo Juan Juan has videos en YouTube o ¿cómo estuvo eso? que dijiste yo quiero hacer videos en YouTube quiero hacer todo empezó con mi primer mentor y a la vez jefe en una empresa de software que él me decía no pues sabes que si quieres ir aprendiendo más métete a a linda.com o métete a udemy.com y ahí aprende y yo ¿qué es eso? ¿qué es un udemy? yo no sabía que era porque yo malamente y a la vez bueno porque les puedo recomendar a las personas que me ven malamente yo en la universidad me dedicaba a estudiar para pasar exámenes para probar es lo único que hacía no tenía proyectos de mal independiente no me podía estudiar por mi cuenta yo me podía estudiar en la biblioteca bien boomer yo era lo único que hacía entonces cuando él ya por 2013 más o menos ya hace 10 años me comentó que investigo udemy está bien para aprender muchos cursos gratis me metí me gustó y dije bueno tal vez yo ahorita estoy aprendiendo en ese tiempo estoy aprendiendo desarrollo iOS y Android entonces dije bueno vamos a en lo que voy aprendiendo porque en un principio entré como Android en lo que fui aprendiendo lo que era iOS dije bueno vamos enseñando lo que voy aprendiendo y empecé subiendo un curso gratuito y después de eso ya me mudé a otra ciudad empecé a tratar de conseguir empleo y se me empezó a acabar mis ahorros y dije bueno creo que voy a pasar a ponerlo de pago el curso de Udemy y a la vez voy comentando en YouTube todas mis experiencias porque me motivó lo de Jorge Villalobos del canal que hablamos ahorita y dije pues voy compartiendo para que todo lo que sufra alguien tenga la recomendación de que hacer y ahí empecé y ahorita ¿cuántos cursos tienes en Udemy? no estoy seguro creo que unos cinco pero en realidad son dos principales uno de de iOS con 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 Bryce que aquí acabo de ver que que con Maure Maure Def también lo conocen que que el que acabo de ver que publicaste en Twitter de de quién rayos es esta persona no sé qué broma que lo pusiste aquí vamos a poner el tweet y también con él es curioso porque también en un inicio él me contactó no no yo lo contacté a él yo lo contacté a él porque él empezó a publicar gratuitamente sus contenidos ahí en mi en un grupo que yo tengo en Facebook y eso lo consideraba como spam era fuera de la regla yo dije no pues a banearlo pero antes de banearlo dije ah mira su contenido se ve genial porque sus videos desde un principio bien profesional bien HD bien bien genial mucho mejor de lo que yo he hecho en toda mi trayectoria y dije vamos a contactarlo a ver si quiere hacer un curso conmigo porque se ve que que le sabe entonces a partir de ahí empezamos y aparte el de Android lo tengo con con Luján no sé si también lo lo conoces su apellido ajá y él también un experto de Android desarrollo y también esos dos cursos pero durante desde 2014 hasta ahorita digamos que he estado actualizando entonces los cursos anteriores se han borrado o se han puesto en privado así que cursos he hecho con unos 20 30 no estoy seguro y a ti te tocó llegar a iOS cuando era Objective C esa cosa rara el lenguaje raro si empecé con Objective C pero se me hacía tan complicado que en cuanto sacaron estuve como medio año aprendiendo Objective C ni duré casi nada entonces sacaron en 2014 Swift y dije ay no vete con Swift directamente mucho más sencillo yo alguna vez que le movía al iOS fue con Objective C y dije ay no aquí yo no le muevo no me gusta es que todo tan horrible como los punteros en C++ de hecho aquí tengo el libro este creo que no se alcanza a ver lo tenía porque acabo de grabar un video que tiene que ver con esto y me da risa que Fordomis porque si C++ muchas de las cosas están están difíciles si están difíciles sobre todo es que uno se acostumbra se acostumbra a hacer cosas rápidas con lenguaje de programación de más alto nivel no porque sea más alto nivel es que sean superiores sino que simplemente son lenguajes más aptos para ciertas cosas que es con lo que hacemos desarrollo web desarrollo móviles y de repente meten Objective C que es muy parecido a C++ de hecho es un C++ como modificado y pues si te vas a la mierda dices no esto ya se me hace muy difícil un maestro nos decía que que alto nivel veámoslo como que la computadora está abajo aquí está la computadora o los fierros como él decía entre más alto nivel menos te olvidas del hardware como que te vas olvidando más de los fierros más bajo nivel que porque te acercas más a los fierros o los chips y básicamente tienes que ir de la mano moviendo los unos y ceros entre más bajo nivel sí así es de hecho así es y muchas personas que ahorita comienzan a veces no lo notan porque nunca les tocó a nosotros pues a lo mejor nos tocó por la más o menos somos la misma generación tú y yo creo que yo soy más viejo todavía soy más viejo sí soy más viejo que nunca seguro pero el punto es de que nos taca más o menos la generación y aquí el punto hablando un poco de YouTube debes tener un video que es al top un video top y cuál es ese video que tiene muchas vistas en YouTube en general o en mi canal de Juan Miguel Vaso en el que sea el que tú digas este video se fue hasta la mierda para arriba ok ni siquiera tiene que ver con programación y ni siquiera es en mi canal Juan Miguel Vaso ese es otro canal que tengo de reseñas y unboxings de cualquier cosa por ejemplo un iPad un videojuego lo que sea es un una reseña de una Alexa Echo tiene como un millón cien mil vistas y lo subí hace como dos años un año más o menos tiene relativamente poco y tiene más del millón de vistas y ahí es donde me quedé creo que hablar de educación y programación no deja dinero porque se me hizo curioso como el canal de Juan Miguel Vaso que lo tengo desde 2014 ya va para 10 años el video más popular tiene 500 mil vistas y tampoco es de programación es de de cómo abrir una computadora es un un video de cómo abrir una laptop y cambiarle su disco duro y su memoria RAM y ahora sí el video el siguiente que sí tiene que ver con programación con más vistas creo que tiene 350 mil 400 mil pero tiene mucho tiempo no ya ese video o sea ajá sí tiene creo que de 2016 o 17 y es acerca de las diferencias de las diferencias entre ingeniería en computación ingeniería en sistemas ingeniería entre las ingenierías y de hecho en YouTube si es un misterio a veces no te ha pasado que creas un video dices este video va a pegar va a pegar va a pegar y no pega o sea lo sacas y no pega y al revés este video lo saco muy rápido y pega o sea YouTube es un misterio realmente no te ha pasado también que no lo puedes entender y también por ejemplo hay veces que subo un video le va mal y en un futuro le va muy bien o hay veces que le va mal cambio el túnel el título y pum despega y sí hay veces que nos mantiene ahí con ¿cómo se llama? PT no sé qué no PT de PT PSD no me acuerdo cuál es el término pero básicamente como recuerdos de Vietnam que ya nos tienen así traumados de que subimos algo y ya estás viendo los números y como que ay ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? y como que sí sí tienes que cuidarte mentalmente si te quieres meter de YouTube sí tienes que cuidarte mucho porque también esas aplicaciones tenemos una aplicación que se llama YouTube Studio y te va diciendo en tiempo real cuántas vistas cuántas vistas va teniendo y de repente si te metes muy leyendo estás viéndole y viéndole y tú sabes a las primeras 30 minutos 20 minutos si el video va a ir bien o va a ir mal o sea por lo menos en la semana sabes este video va a despegar este video no va a despegar y no despegar y cuando tienes mucho trabajo que de fondo en ese video pues sí te da la mierda o sea si sientes que te pega y es lo que tú haces que cambias miniaturas y te ha funcionado ¿no? Sí y sobre todo cuando tienes ya sponsors como antes de iniciar el video Héctor me le pregunté que si tenía permiso de mencionarlo y me dijo que sí y por ejemplo ese tipo de videos que tengo que promocionar algo por ejemplo he estado promocionando Hostinger y en un principio como tú dices que en la primera media hora sabes que no le va a ir bien te quedas ay como que a ver cómo a ver si para el siguiente mes van a querer otra vez tener el sponsor y como que si te vas quedando y eso es en cuanto a lo monetario pero en cuanto también a lo a la ¿cómo se llama? a la salud mental también es importante porque si tienes un video o tienes un canal que le está yendo más o menos bien 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 y de repente de una semana para otra le tienes la mitad de vistas tal vez no conscientemente pero si inconscientemente te sientes ¿soy la mitad de peor? ¿estoy haciendo la mitad de bien? ¿estoy ya ya pasé de moda? ¿o son los chavos? no sé como que si te tienes si te tienes que poner a pensar que y es más difícil cuando ya lo ves como un negocio porque en un principio era 100% quería ayudar era un hobby era quería ayudar y era más sencillo creo que de cierta manera eso ayudó a que tuviera relevancia hasta cierto hasta cierto porque no soy grande no somos grandes grandes son no sé el visito comunica eso es grande en youtube pero en cuanto a educación siento que me fue bien y estoy agradecido entonces en un principio el querer simplemente ayudar es lo más sencillo y estás contento porque no te importan las vistas tenía te lo juro tenía al mes 10 vistas en el canal y no me importaba decía ah mira ya tengo 10 vistas o tengo un comentario como que te ponen contento y ya cuando ya lo ves aparte de ayudar a la gente también lo unes con la monetización como que si te puede cierta presión y ahí está lo difícil sí de hecho es lo difícil pero un día pasó que llegaste a 100 mil suscriptores y ahí la cosa ya cambió hay personas que piensan que youtube se gana mucho y realmente la realidad no se gana mucho o sea youtube de hecho a mí me pasa terminamos usándolo como herramienta para hacer otro tipo de cosas otro tipo de negocios al final de cuentas somos como el mismo nosotros somos nuestra publicidad al final de cuentas y no sé si te pasa eso pero el momento que se pone interesante es eso cuando tienes ya eres alguien que sube un video sobre todo estás hablando de educación y que tu video ya son videos que van a tener más de 10 mil vistas entonces ahí ya la mejor no cena tanto pero son 10 mil personas o sea si te puedes analizarlo es mucha gente que está interesada en aprender algo y aquí mi pregunta es tú cuando creas un video nunca te has sentido impostor es decir es decir mierda o sea me da no sé si sea adecuado hablar sobre esto yo o no sé sé lo suficiente de esto yo nunca te ha pasado eso en cuanto a videos fíjate que no porque yo tengo una política muy puede ser que un poco diferente hay personas que igual que yo pero pero he visto que que no es tan sencillo encontrar personas que sean en ese sentido como yo la política es decir todo lo como lo digo ser muy abierto con lo poco que sé y decir muy poco en lo que soy bueno sé que suena contraproducente y que suena como tonto como ¿cómo no vas a presumir? ¿cómo no vas a decir ah soy un chingón en esto? pero fíjate que eso me ayuda a estar tranquilo porque cuando me dicen no sé en 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 live streams que me dicen oye Juan tú eres senior y yo no yo me consiguió un programa de intermedio intermedio no senior o o Juan ah tú eres experto en ese tema ¿verdad? y le digo pues ahí le manejo más o menos me esfuerzo pero me falta mucho por aprender y no es porque sea yo uy qué buena persona es sino porque porque yo sé que hay personas que saben mucho más sí y así de cierta forma es totalmente cierto y al momento y al momento yo sí la verdad ya cuando alguien me cuestiona mis conocimientos yo digo pues yo nunca dije que fui de los mejores yo simplemente soy un programador promedio y me esfuerzo y eso como que hace que no me siento impostor sí y es que pasa también nosotros nos ven en youtube y nos ven a mejor creando código que ahorita voy un poquito con eso creando videos de código y todo perfecto porque sí obviamente porque los videos de código es todo perfecto pero la vida diaria no es así y nos tienen a veces como que somos buenos programadores y realmente somos programadores tal cual y ya o sea no somos programadores expertos los mejores simplemente hacemos videos y ya está o sea no tiene nada especial creo que la diferencia es que nos animamos a salir en cámara y eso es difícil sobre todo al principio y me recordaste como por ejemplo en Udemy es sencillo porque cualquier error lo edito o sea cualquier error que tenga lo edito pero igualmente cuando cuando por ejemplo programa en vivo por ejemplo en Platzi que ellos están grabándote te están viendo te están dirigiendo tienen un director hay un course manager que te va ayudando con el con el curso pero es en vivo te están viendo personas programar y por ejemplo también me pagaron una empresa para sabes que te damos tanto dinero invita a tu a tu público y vas a dar un curso gratuito de un curso gratuito de introducción a la programación tan solo tan solo hablaba de constantes variables ciclos estructuras de control básico todo básico y aunque es algo que se ve día a día de todos modos me ponía más nervioso porque estaba en vivo me estaban viendo en vivo y por eso desde un principio yo decía bueno esta clase es en vivo aquí tengo mi computadora a un lado mostrándome el código como es en verdad y si me van a hacer eso significa que estoy copiando código para que desde un principio no tengas la preocupación detrás diciendo uy y si me descubren que estoy copiando código ¿qué van a pensar de mí? así que desde un principio pues digo la verdad y además todos los programadores hacemos eso ahorita stack overflow vamos a stack overflow obviamente lo copiamos con lo ajustamos al final de cuentas lo que nos sirve no sirve pero y eso es práctica básicamente las tareas del programador entonces también la enseñanza nosotros cuando enseñamos tenemos el código ya hecho perfecto para que funcione para la clase no vamos haciéndolo al vuelo porque te metes en problemas pasan cosas y a veces muchas personas tienen esa imagen como que los que hacen videos son un top y no es cierto somos programadores con un corriente nos equivocamos la cagamos somos bugs y puede ser y puede ser que si existan personas que en verdad comen procesan y desechan programación todo el día 24 horas pero yo no sé así y que genial para las personas que son así lo curioso es que siento que las personas que en verdad son genios pero ya hablando a nivel así no estoy hablando de senior sino estoy hablando a nivel de una persona realmente que es genio que tiene un IQ alto siento que ese tipo de personas muchas veces ni les interesa YouTube ni salir en redes porque están en trabajos que en verdad les han de pagar la millonada porque son muy pocos y que bueno por ellos también o al revés hay gente muy genial que no cobra lo suficiente que no sabe que te quiere ah sí porque tienes que tener habilidades blandas de saber cómo y saber cómo vender sí también eso y saberte cómo vender sobre todo tú a final de cuentas y aquí mencionaste Plaxy Plaxy es una plataforma de cursos que yo creo que todos la conocen hablaste de Udemy y hablas de tienes contenido en YouTube tienes bastante contenido en YouTube y aquí el punto es a ti cuál fue tu mayor reto creando contenido cuál crees que fue el mayor reto porque dices que en Plaxy tienes un director tienes todo un equipo de trabajo grabándote en Udemy tú tienes que llevar toda la dirección a final de cuentas en YouTube es más libre todavía y tú cuál crees que sea el mayor reto en todas las partes que has estado lo más difícil que te ha costado y en dónde fue lo más difícil más difícil más difícil fue seguir siendo constante llega un punto después de qué será los dos años tres años después de que tienes éxito entre comillas puede ser monetario en vistas como tú lo veas un ejemplo digamos que tu meta era ganar mil dólares de crear contenido al mes es una meta un ejemplo y cuando lo obtienes en un principio ponle que batallaste dos años para llegar a ese punto de mil dólares al mes en cuanto lo consigues estás súper motivado estás bien feliz entonces sigues y sigues y sigues y sigues y sigues pasan otros dos años más y ya ya me cansé de volver a grabar el mismo curso ya me cansé de hablar otra vez de la programación entre objetos ya estoy cansado ya estoy cansado llega un punto en que lo más difícil es volver a grabar y seguirle sobre todo porque es como como un momentum que vas llevando vas llevando la energía vas llevando la energía y si te detienes como que tienes hasta el miedo de volver a empezar porque sabes que ya no tienes la energía entonces he estado haciendo un truco que me dijo mi novia que hiciera esto que en cuanto ves de youtube trate de grabar dos por semana aunque sea porque yo estaba ya batallando hoy otra vez otra semana otro video otra vez porque yo subo un video por semana en mi canal Juan Villalbaso entonces dije bueno otro video de video programador que es el playlist más popular que tengo otro video otra semana entonces llegó un momento que ya grababa videos un día antes porque ya estaba así de que ya estoy cansado pero empecé ya hace como tres meses grabando dos por semana más de cuenta me pongo a grabar el jueves grabo dos de hecho este el video que vamos a hacer contigo es uno de los dos grabo dos y ya me voy haciendo como una librería de respaldo y llega un momento que si estoy cansado pues agarro uno entonces mi meta ahorita es hacer un año de eso para tener un año de video sin tener que hacer nada si es que llega el momento toda la posibilidad y eso es lo que me ha ayudado excelente meta de hecho yo también yo por lo menos trato de hacer videos también adelantados ahorita me estoy apoyando mucho con estos podcast porque pues al final cuentas esto lo tengo guardado si ya lo voy publicando pero si o sea yo creo que la motivación no a veces la motivación es la misma un lunes que un jueves un miércoles y a veces la motivación es muy grande y la puedes aprovechar y lo que estás haciendo tú y así ya tienes una alcancía una alcancía de videos y eso es eso es importante esa relevancia y la constancia porque en youtube si no eres constante te vas a la mierda o sea te vas como jefe y sabes ahorita ahorita que que dices eso de 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 la constancia creo que que es muy importante porque en un principio pensamos que ay cuando esté motivado lo voy a hacer cuando esté motivado lo voy a hacer y la motivación ya lo mencioné en mi canal es para principiantes la constancia y determinación es como el senior como la en lo avanzado porque llega un punto que no tienes la motivación de hacerlo y la única forma es patearte a ti mismo y decirte hazlo y no hay de otra y para eso se necesita mucha como ya experiencia como sí depender de la motivación la motivación se acaba sobre todo en cuanto más te vas haciendo vas creciendo menos motivación tienes sí más con lo que depende de las vistas que son caóticas o sea uno no puede adivinar cuánto le va a ir con un video cómo le va a ir relevancia y también en cuanto a la programación en cuanto al trabajo en un principio cuando uno está más joven y digo más porque sigamos siendo jóvenes pero como que hay algo en la tecnología que si ya tienes más de 25 no el viejito pero digamos que cuando tienes 18 años tienes una energía es que tenemos algo mucho de los programadores tenemos eso de querer comerse al mundo de querer crear la gran aplicación el gran emprendimiento el gran algo algo como que tenemos nuestra generación es eso de quererte en una gran meta entonces al principio tienes ganas de comerte al mundo pero ya cuando pases de los 30 y ya como que hiciste tu vida como tal más o menos la moldaste como va a ser los siguientes años es más difícil tener motivación tienes menos energía y así que aprovechen cuando tienen motivación pero cuando se empiezan a cansar recuerden esto que les digo la motivación viene en momentos entonces la determinación es lo que te ayuda a continuar y paradójicamente cuando continúas y ves que ya hiciste tu trabajo te motivas así es no, no y si tienes razón de hecho es cierto o sea a veces hay situaciones donde la rutina así te va jodiendo y después de tanto tiempo ya no es lo mismo o sea de jóvenes unos tienen bastantes sueños metas te quieres comer todo el mundo como dices y a mí me pasaba mucho la programación sobre todo querer aprender todo querer aprender todo querer aprender todo 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 y me di cuenta que aprendí a medias aprendí mal no me servía algunas cosas que estás aprendiendo entonces aprendí con objetivo pero sí me gustó tu parte de determinación y la disciplina al final de cuentas tienes que ser disciplinado si no te vas si no te vas y sabemos que tú eres ingeniero Juan Miguel Vaso es ingeniero por lo cual estoy haciendo una universidad y quiero irme por ahí la universidad ya ves que siempre no sé por qué siempre es un tema tan dramático la universidad el que estudie el que quiere y pueda y el que no quiere y pueda no estudie o sea no pasa nada y yo creo que ya resumiste mi respuesta pero bueno y no pero yo quería abordar algo más valioso no más que nada obviamente cuando tú estudiaste en la universidad fue hace unos años y hubo unas era un Juan Villalbaso muy distinto al de ahorita ¿qué te costó a ti mucho trabajo estudiar en la universidad terminarla graduarte o te fue muy fácil? me fue muy difícil sobre todo al principio porque yo era el típico niño de 10 de primer lugar en la primaria en la secundaria hasta llegué a ganar un concurso de matemáticas no sé ni cómo lo hice y en la preparatoria ponle que 9 8 pero pero nunca reprobé era de por ejemplo ah el examen el examen era para ahora y no estudié estudiamos media hora o sea medio antes del examen con tus compañeros y ya pasaba con eso no me preocupaba entonces cuando entré a la universidad dije ah es lo mismo pero no fue cuando topé pared y sobre todo porque nunca había estudiado programación antes me acuerdo que en la preparatoria donde estaba en informática lo que te enseñan era office y curiosamente yo ya lo he contado pero mi primer trabajo para ganar dinero fue a los 8 años que 8 o 9 años que me metí en un tianguis reparación de computadoras y vendíamos discos piratas con software en la pasada jugando doom el juego de doom en una 486 fue como mi primer trabajo y pues desde ahí sabía todo eso de informática pero en la preparatoria agarré informática pensando que era programación pero no era puro de office ajá puro word excel powerpoint y pues bueno entonces cuando entré a la universidad en la programación estructurada fue donde me pegué ahí el tope y reprobé me acuerdo que mi primer maestro me dijo sabes que sacaste sacaste un 2 2 de 10 o un 20 ya final dime cuánto quieres sacar 59 o 20 o sea un 2 o un 5.9 qué prefieres y yo por qué 5.9 pásenme con 6 porque mínimo era el 6 y me dijo no tú elige elige bueno pues 5.9 y así les dijo a todos y puro 5.9 y reprobados tener que volver a cursar el semestre y todos enojados y dices ah profe por qué no me pones 6 nomás es 1.1 y no entendíamos que lo hacía por buena onda lo hacía por buena onda porque ese 59 nos ayudaba a que no bajara el promedio general pero nos obligaba a volver a repetir y aprender de verdad sí y ahora le agradezco de hecho el promedio general a final de cuentas no importa si represe con 5.9 pues igual ese 5.9 te va a valer pero nos ayudaba en el promedio general y lo que nos ayudaba eso es podernos titular por calificación al final a mí me dieron la opción por titularme por un examen que te hacen no me acuerdo cómo se llama en México ándale el Ceneval y había tres opciones por tesis Ceneval o por calificación arriba de 85 en lo que es ingenierías en lo que son sociales creo que es arriba de 90 pero bueno el punto es que me dieron a elegir y yo dije ah por calificación y ya me titulé por calificación mira que cabrones acá nos pedían 95 para titular por título un montón universidad de guadalajara cabronazos mi promedio nunca lo he mentido 8.7 no somos unos genios es un promedio tal cual pero sí yo hubiera titulado por promedio yo tuve la fortuna que era 8.5 en adelante yo sé que 8.9 y al final dije ah bueno y me dio coraje porque no coraje pero haz de cuenta que en la dirección tienen placas de honor como como no sé esta persona sacó más de 85 y nunca reprobó pero yo aunque saca más de 85 no lo pueden poner porque sí reprobé el semestre reprobé programación estructurada reprobé este ay ¿cómo se llama esto? que lo ven estática que tiene que ver con física una es física otra es estática reprobé estática y reprobé matemáticas cálculo cálculo diferencial también lo reprobé sí yo también yo reprobé cálculo diferencial y nosotros tenemos una materia llamada ecuaciones diferenciales también reprobé la mierda yo era maldísimo con las matemáticas porque yo cuando llegué yo venía de una prepa muy mala llego a ingeniería igual yo y yo veía que los cabronazos todos haciendo logaritmos logaritmos no algoritmos logaritmos precálculos porque le dicen ay dijo logaritmos no logaritmos tal cual con las fórmulas todo el pedo llegan o sea venían cabrones ya con prepa técnica y pues sabían bastante o sea de matemáticas yo me costó bastante pasar esas materias también reprobé programación estructurada no estructura de datos que ahorita han lanzado un curso estructura de datos imagínate o sea gente uno piensa que lo que venía o sea en el caso mío en mi caso uno piensa que uno nace sabiendo todo y no o sea lo aprendes porque tienes que aprenderlo si quieres algo en tu vida es que te iba a decir que mi título como ingeniero yo no lo veo como bueno por lo menos ahorita ponle que al principio así no pero ahorita yo no lo veo como un título de que ay soy un ingeniero que chingón yo ese título ingeniero lo veo resistí el sufrimiento por cinco años es como un certificado que certifica que aguanté cinco años sufriendo y resolviendo problemas es lo único para mí porque por eso ya se me olvidó que las series de Fourier que Laplace ya ni me acuerdo en su momento sufrí para aprenderlos pasé las materias pero ahorita ya no me acuerdo casi nada nada y es que la universidad tiene una sobreinformación ¿no? de cosas o sea muchísimas y llevas ocho materias y de esas ocho materias siete o ocho materias de esas materias vas aprendiendo cada semana cosas es mucha información que muchas de esas no te van a servir otras obviamente te van a servir y aquí el punto obviamente como yo creo que estamos muy parecidos en el aspecto de la universidad para mí me costó mucho trabajo porque ya trabajaba entonces era muy muy complejo también y aquí no te ha pasado a ti una situación y quiero saber los comentarios ustedes están en YouTube viéndonos hay algo que yo he visto que muchos universitarios o pues universitarios personas graduadas tituladas lo que sea pero que pasaron por la universidad tienen un sueño una pesadilla sueño pesadilla dependiendo puede ser que la pesadilla vaya porque te queda una materia adeudada y nunca fuiste o puede ser relacionada que hay un examen y a pesar de que pasaron años hay un examen y tú tienes estás soñando y tienes que ir o no estudiaste lo que sea ¿te han pasado alguna de estas situaciones a ti como post universitario? sí lo del examen de que tengo que hacer un examen y que es un examen difícil y me levantaba ya apurado de que estudia yo ya me gradué ya ya estoy titulado también creo que que lo de el simple hecho de pensar que todavía estoy estudiando como el simple hecho de sentir como la sensación de que todavía tengo que ir a la escuela pero después me acuerdo ya me gradué sí eso pasa muy muy común y decirnos en los comentarios pasa muy común a todas las personas que estudiaron universidad o cualquier tipo de universidad o escuela que sientes que ya pasaste muchos años o algunos años y sientes que todavía estás ahí o sea sientes que tienes que despertarte a hacer un examen o no fuiste a una materia yo creo que sí es un tipo de trauma algún psicólogo que escuche esto diga si es verdad yo pienso decirnos de que debe haber hasta tesis de esto porque es algo muy muy ¿cuál materia es la que más te cagó? la que más odiaste no odio pero sí molestia una optativa que era creo que era historia socioeconómica de México y y la tenía que cursar a las era de 8 a 10 de la noche y y nomás eran 3 personas que la tenían que cursar porque yo me fui de intercambio un semestre y me desfasé con mis compañeros que era la generación en la que yo inicié entonces como me desfasé y ellos se graduaron primero ellos tomaron esa materia todos juntos y yo no yo la tomé con las personas que también estaban desfasadas como yo entonces nomás éramos 3 personas y hay veces que nomás iba yo solo porque faltaban las otras dos porque también les daba flojir en la noche y estaba yo y nomás escuchando viendo de mapas y que que orografía y que puentes y que que los presidentes y y y estaba ahí yo viendo ahí solo con con las clases ahí en la noche así nomás la nocturna no pues imagino y aparte pues de que te quedó de eso pura pura molestia la verdad que sí algo que recuerdo lo único que recuerdo es que México es como un 80% montañas y y está canijo por eso hay poco hay poco lugar para tener ciudades o uno puede pensar oh pues un montón de ciudades por todos lados sí pero si todo fuera más plano como que tendríamos más más ciudades y aparte como aparte que hay un montón de montañas también hay mucho desierto así que al final de de toda la superficie ponle que aprovechamos el 1% todo México sí luego donde donde hay ciudades estamos así no todos apretados que están grandes Ciudad de México es grande Guadalajara es grande pero están haciendo casas donde pueden porque están todos así apretados ya no caemos tú vivías en Ciudad de México antes no pero estuve viajando mucho para allá Ciudad de México sí no a mí no me gusta Ciudad de México lo siento no me gusta mucho carro mucho tráfico ni la parte bonita no he ido a la parte bonita yo creo sí 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 he ido a Polanco alguna vez fue a Polanco a cenar a un lugar que sea Porfirios pero sí de ahí de en más no conozco mucho estuve yendo casi un año ahí a Comisión Federal trabajaba para Comisión Federal en un proyecto y si no me gustaba a mí me pasaba a mejor me pasa a todas las personas y a mí eso es muy subjetivo yo llegaba al aeropuerto de Ciudad de México y a las horas me doy la cabeza no sé si la altura la smog entonces sí era muy molesto para mí pero es subjetivo a mí me pasó cuando estuve estuve en intercambio en Monterrey me pasó que que en un principio para empezar el calor y otra cosa que estuvo interesante es que un de repente amanecía en la mañana y con los ojos rojos y y mi rumi le decía a su mamá le decía a su mamá ¡ah! exactamente mi rumi le decía a su mamá mira Juan se anda drogando ahí en su cuarto córrele a la casa y le decía no y yo decía ¿por qué estoy así? y me dice no te creas es la contaminación de la ciudad es que que sales a la hora pico y está puro el humo así te literalmente los caminos también están humo negro así en la cara y de por sí los programadores tenemos los ojos rojos pero no por drogas lo tenemos porque estamos en la pantalla salimos al aire y parece que la droga de la computadora la droga de la computadora tanto OnlyFans se ve mañosos no andan ahí y tú Juan algo que admiro que yo nunca he hecho y se me haría muy difícil hacerlo es dar charlas charlas en vivo conferencias congresos mucha gente y ahora es muy diferente que estás en YouTube es live lo que sea como estés pero estás en tu zona de confort a gusto en una charla es muy diferente la primera charla que diste tuviste nervios cuál crees que fue el reto cómo te sentiste cuál fue la charla de hecho aquí la tengo mira este me hizo un print screen de la transmisión en vivo ah wow es el Talent Land del 2018 si no mal recuerdo hace 5 años 6 años esa fue la primera charla en vivo como tal como Juan Villalbazo me acuerdo que que tenía como 20 mil seguidores y ya me invitaron yo estoy agradecido y si si me pongo nervioso y actualmente me sigo poniendo nervioso pero aplico la misma de que te dije hace rato de ser sincero porque llego y lo primero que digo ¿saben qué? estoy nervioso por favor levántense todos hay que respirar y me pongo a ver a luna y toda la gente respirando conmigo no y luego ya y por ejemplo si por ejemplo les digo oye me hacen el favor de pararse para poder respirar conmigo y me dicen no no pues no inicio y ya se ríen y ya se paran y y no sé como que ya diciéndoles desde un principio la verdad que me siento nervioso ya se me quitan los nervios y empiezo a platicar buena táctica buena táctica de hecho yo no sé nunca lo he hecho ya me tocará lo mejor algún día y si una vez si llego y hago eso es porque estoy sobrio es porque estoy sobrio si no lo hago porque estoy ebrio así que ya saben si estoy nervioso es porque ya saben si un día te invitan a Talenland y a mí también quién sabe si un día nos toquen juntos ahí para ir a un lugar donde me invitó Jorge Villalobos y y y como si también Dani bueno el punto es que hay una gente que me invitó a comer ahí en Malajara en un lugar donde venden unos frijoles como refritos puercos no sé cómo se le llaman ni siquiera son puercos son como refritos bien bueno o bueno no sé si eres vegetariano o si eres carnívoro así como de todos bueno el punto es que venden carne y creo que se llama carnes garibaldi que tiene un récord guinés y ahí me invitaron y está bueno también las otras o la típica pizza que ándale carne su jugo o la típica pizza que 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 está ahí enfrente un little Caesar y que es lo único que comen ahí los que van a estar en la que se quedan a dormir de hecho cuando vengas aquí a Guadalajara sí un gustazo vamos a las carnes baribaldi sí sí ahí es la es ajá pues tú eres de ahí sí yo soy de ahí tú estás ahí ajá y yo diciéndote cómo te enseñan yo mostrándote ahí cómo si yo te enseñara no si tú eres de ahí no pues pues más sencillo la tendría si 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 te invitan o ya estando ahí yo te invito y salimos un vídeo juntos ahí hacemos un vídeo o sea viene Juan viene Juan aquí invitado y viene a dar clases de torta ahogada ya sé ya sé literalmente como le llaman ahorita al mansplaining pero haciéndotelo a ti o sea que no sea lo mismo pero básicamente igual que te estoy explicando lo que ya sabes no y eso de la carne en su jugo carne en garibaldi no está patrocinado esto por carne en garibaldi carne en garibaldi si quieres patrocinarnos pues ya sabes si tienen el recurso o sea tú cuando pides la comida así ya llegaron o sea si rapidísimo te llegaron con tu plato o sea si te mueres de hambre pues rapidísimo si es un lugar muy muy bueno a mí no soy tan fan de la carne en su jugo nomás la carne en su jugo que me gusta la que me prepara prepara muy rica mi suegra pero ahí sí o sea rapidísimo te lo dan te dan tus frijolitos con frijolitos con tortotopitos está muy rico la verdad a mí me gustan más los frijoles de hecho que la carne como tal por eso siempre pido el pequeño y ya los frijoles que te lo te sirven otra vez y sabes que ahorita eso que dices me recuerda mucho lo que dijiste que al principio estudiabas muchos lenguajes de programación o muchas cosas y al final te especializaste pues estas este restaurante carne en garibaldi se especializó en nomás hacer esa comida y es lo único que hacen y como es lo único que tienen el menú pues te lo sirven súper rápido y ya son expertos en hacer eso sí ese es ese es el punto ¿no? como un negocio puede triunfar así de esa manera y son muy famosos aquí y pues ya ya los conozco gracias a Juan ya sé entonces tú enséñame donde hay buenas tortas ahogadas porque donde fui fue la que está a un lado del Little Caesar enfrente de donde está Talent Land que se pone ahí el ¿cómo se llama el estadio ese? el lugar ese es por la Expo ¿no? la Expo Guadalajara ándale Expo Guadalajara ajá ahí enfrente Expo Guadalajara están los hoteles pero también está el Little Caesar y un lado del Caesar hay un tortas ahogadas pero no se me hizo tan tan bueno entonces si tú conozcas una mejor que me digas pues para saber de hecho las tortas ahogadas más ricas a lo mejor son las que son de Guadalajara a lo mejor van a decir no es cierto vete a la mierda eso no es cierto pero las mejores tortas ahogadas para mí son las de Tortas Toño en Providencia pero Tortas Toño no las conozco muy ricas ah pues ahí ahí me dices también otra cosa que es de ahí de Guadalajara el Tejuino ¿te gusta el Tejuino? sí 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 de hecho el Tejuino los que no sepan es una bebida hecha con maíz fermentado ahorita vamos con eso ¿te gustó a ti Juan? sí me encanta por eso te iba a decir que me digas dónde hay buen Tejuino ah yo te voy a decir un Tejuino que te va a poner los ojos rojos yendo aquí en Guadalajara hay un pueblo cercano bueno más o menos como una obra se llama Huachimontones se llama Teuxitlán bueno en Huachimontones hay unas pirámides hay arqueología hay unas pirámides que tienen forma de popos vamos a poner la imagen aquí para que no digan ah es que dijo popos no es tiempo está loco van a decir sí van a decir y vamos a poner la imagen aquí esas pirámides ahí hay restaurantes y ahí venden antes de llegar a las pirámides hay unas bebidas ancestrales que os voy a poner en mapa aquí tampoco es patrocinado por la señora de ahí y esas bebidas ancestrales venden algo llamado Tezguino Tezguino y el Tezguino es el Tejuino pero fermentado en un grado que te emborracha se te emborracha tal cual Tejuino con piquete sí no no y es que te emborracha si sientes raro esto obviamente es una bebida ancestral tiene su proceso y está curioso si lo quieren probar pues por ahí es muy barato es una señora que tiene un puestito tampoco es como un restaurante es un puestito bebidas ancestrales hechas artesanales muy muy rico y pues apoyar el negocio local ya te tocará Juan te va a llevar y ahora un punto tenemos un Juan Villalbazo que tiene sus años haciendo contenido programando haciendo de todo conferencias tienes que tener errores y tienes que tener uno que te lo tengas presente o te acuerdas ahora mismo ¿cuál crees que ha sido uno de los errores o el mayor error que has tenido como profesional o sea como profesionista ¿cuál crees que ha sido el error ese? creo que el más grande y fue antes de salir de la universidad fue el el no hacer lo que ahorita les digo que hagan para que ah Juan nos dices que hagas cosas que tú ni haces pero por lo mismo porque viera el error fue no inmiscuirme en hacer proyectos e investigar sobre sobre tecnologías nuevas y no hacer contactos eso fue mi mayor error si yo hubiese una persona como actualmente lo soy hubiera sabido el bitcoin porque cuando entré en 2008 a la universidad fue cuando empezó el bitcoin y puedo haber invertido aunque sea un dólar en bitcoin y ahorita ni siquiera estuviera aquí estuviera estuviera en dubai haciendo live la torre más alta y hablando sobre prácticamente cómo invertiste un bitcoin en el 2008 lo curioso es que ahorita siento que está pasando algo parecido ahora sí con la inteligencia artificial por lo menos desde mi punto de vista porque ahora sí veo usos prácticos de hecho mis tunnels en otros canales secundarios que tengo los hago con chat gpt digo con este Dalí con Dalí y chat gpt me ha ayudado para hacer correos en inglés porque yo desde que tengo el canal y los patrocinadores pues toda la mayoría es en inglés y yo en un principio no sé me tardaba como media hora en dejarlo perfecto el correo porque decía no tengo que describirlo como nativo casi casi y ahí estaba escribiendo me daba a entender no estoy diciendo que tenga que ser perfecto pero así me tardaba mis 10 15 minutitos en hacer el correo pero ahora con chat gpt les digo imagina que eres un youtuber y tienes que enviarle un correo a un patrocinador y tienes que hacer tal y tal y tal ya lo agarro lo copio lo pego y nomás modifico con mis palabras o con la forma en que hablo yo más o menos y me ahorro tanto tiempo en lugar de 15 minutos ponle que en 5 minutos ya tengo listo el correo y ahí es donde vi que esto si puede ayudar sobre todo también por ejemplo creo que en un futuro uno de mis sueños era hacer un videojuego en un futuro puede ser que ya no voy a necesitar artistas ni músicos puede ser que en un futuro voy a decir que una música de acción que sirva para una ambientación de una tal escena de un videojuego y que me la dé si la menos dependencia ajá y siento que aparte la música el arte y la programación siento que ahorita está buena iniciar lo malo que en un principio ahorita están iniciando con un montón de aplicaciones basura igual como como en un principio cuando yo estudiaba desarrollo móvil el típico aplicación de un latigazo que nomás le hacía así sonó un latigazo o la aplicación de que un botón y sonaba ruidos de un pedo así nomás y era lo único que hacía la aplicación siento que estamos en ese proceso de hecho yo me pongo a pensar ahorita no se me ocurre nada como que lo más difícil es aparte de tener el conocimiento saber qué hacer con ese conocimiento y es donde está lo canijo y qué piensas de GPT-4 ya lo usaste todavía no lo usas utilizas no lo he usado pero sí he estado viendo ejemplos y me impresionó que ya también lo está integrando en Office así que no tan solo los programadores vamos a tener esa ventaja de utilizar y de hecho voy a subir un video del tema en el canal creo que le voy a poner algo bien bien clickbait algo así tipo tipo la última generación de programadores inteligentes o la generación del futuro va a ser tonta algo así y lo explico más porque ahorita suena bien despectivo pero lo explico desde el punto de vista de cómo un familiar que es ingeniero en electrónica actualmente está viendo que a los nuevos que están contratando piden ayuda para todo no pueden ingenierselas para tratar de resolver problemas le piden ayuda a mi familiar a otros trabajadores y dices no pues está bien Juan si nos ayuda la tecnología está bien lo malo de esto es que dice mi familiar que los están contratando como técnicos aunque su título sea ingeniero los contratan como técnicos y dices Juan pero cómo si son ingenieros sí de papel son ingenieros pero de sueldo son técnicos porque y siento que en un futuro puede ser eso de que si son programadores pero ya más bien van a ser como adaptadores de la programación no sé y voy a indagar más en ese tema en un próximo video del canal de hecho todas las redes de Juan están en el primer comentario porque siempre me preguntan son mil cabrones me preguntan oye y el invitado el primer comentario está fijo chaval o le dan la descripción y va a estar todo de Juan ese es el punto de hecho ese tipo de preguntas que hace la gente también tanto a mi familiar en el trabajo como gente en los cursos que doy que en el curso al final digo y el código está en tal lugar aquí está tal y tal doy las instrucciones punto punto y una así no falta el que pregunte dónde están que quieren la respuesta antes de pensar por sí mismos y eso es lo lo principal que yo les pediría que intenten primero resolverlo por su cuenta para así cuando alguien ya de tiro no sepas te ayuda con la solución digas ah aquí está el momento de de eureka y eso te ayuda mucho y te ayuda a crecer por lo menos yo pienso así de hecho hace unos días hice un tweet hablando sobre me daba miedos entre comillas obviamente me da como preocupación el momento que llegue que la inteligencia artificial solamente las personas de nuevas generaciones no nosotros porque nosotros ya estamos maleados de cierta manera personas de nueva generación estoy hablando de personas que ahorita tienen 10 años 5 años que estén tan acostumbrados a este tipo de tecnologías que piensen que sea la verdad absoluta es decir solicitan algo y ya simplemente confían en ello que nosotros nos pasa mucho con google pero google te da resultados a los cuales puedes elegir pero llega un punto donde estas personas simplemente pidan algo y tal cual ni siquiera analizarlo si ni quieras analizarlo tener decisión así tal cual va y como va y eso tú que piensas crees que pase algo así en un futuro ya casi si no fuera así microsoft no invertiría tanto dinero porque no están invirtiendo bueno si lo están haciendo pero no es tanto en la tecnología como tal es en cuanto puede influenciar a la gente por lo menos yo pienso que aunque me ponga mi gorrito de teoría conspirativa pero yo creo que es una forma y no es algo nuevo las aplicaciones las redes sociales es eso pero esta va a ser todavía más si va a ser más de hecho google cuando buscas algo realmente es lo que quieres encontrar lo que ellos quieren que te den lo que ellos quieren que veas o sea el punto es igual o lo que la gente que les paga dinero por anuncios es lo que literalmente ni siquiera es teoría y dice ad es el primer resultado si así tal cual así dice ad pero la gente no lee no lee entonces y al final ah disculpa es como el típico examen que te pone los maestros creo que fue y espero que lo sigan haciendo siento que ya no lo van a hacer pero el típico examen que te pone no me acuerdo si es en la primaria o hasta en la preparatoria universidad me llevo a tocar el de el de comprensión a la lectura pero tú no sabes que es eso y es un examen de matemáticas digamos y ya son dice son cinco preguntas y ya las estás haciendo las estás haciendo llevas media hora tratando de resolver las preguntas y la última pregunta dice si entreguas esta hoja en blanco tienes 100 y te quedas y mucha gente ponle que que al principio salían como dos personas y salían con dice ¿cómo resolver un examen tan difícil tan rápido? y se iban y al final te quedas pues son los únicos que leyeron primero las instrucciones es bien y los otros que nos quedamos resolviendo las preguntas por no leer todo bien ya ya perdimos tiempo y ahí borrando todo para poder entregar el loco en blanco y ya puedes perder tiempo ¿no? y eso pasa mucho cuando de la documentación ¿no? a veces nomás queremos irnos directo al código sin leer el texto que está antes vamos al código copiar pegar y resulta que el texto tiene porque está por un que está para decirte indicarte algo y ahorita quería retomar un poquito todos hacemos en YouTube cuando tenemos cierta relevancia clickbait todos hacemos imágenes clickbait y yo creo que es parte de la mercadotecnia del clickbait el que no quiera verlo es porque vas compras unas galletas gamesa y tienes unas galletitas con unos camarones quien come galletas con camarones son muy ricas pero es parte del clickbait no una coca cola hacer la publicidad así con el agüita y todo y en el YouTube no iba a quedar atrás clickbait y tú como ves que nos ayuda la inteligencia artificial haciendo clickbait o sea haciendo imágenes mejor que la de nosotros crees que va a ser algo útil tú lo vas a utilizar yo si me dan algo así si lo utilizo te he dicho que ya estoy haciendo túnel que me ayudan de eso sobre todo también que ni siquiera es de clickbait pero que tengo una por ejemplo grabo y grabo con la webcam hay veces que grabo con webcam y se graba se ve bien pixeleado pero agarro un screenshot de la grabación y lo paso por una aplicación que se llama PixArt y tiene inteligencia artificial y le pones aumentar resolución o mejorar algo así y te la pone tan clarita se ve mejor que si hubieras grabado si hubieras tomado la foto con un iPhone así te la pone 4K la imagen hay veces que se ve tan bien que se ve fea pero hay veces que se ve bien y queda bien bueno el punto el punto es que te lo voy a te lo voy a cambiar el tema aquí más aparte de que te digo que la respuesta es sí sí lo voy a aprovechar lo interesante es que va a llegar un momento que va a haber youtubers creadores de contenido que simplemente va a ser inteligencia artificial ellos no se van a preocupar por pensar que les va a gustar la gente ellos van a saber que les va a gustar la gente y van a ser unas figuras totalmente enfocadas a un público en general digamos por ejemplo crear una inteligencia artificial que le guste a a hombres de mediana edad de tal país y pum hay el rostro perfecto para esas personas la forma de hablar perfecta para esas personas el tema perfecto el túnel perfecto y ya lo único que van a estar compitiendo es a quien crea quien llega a esa solución más rápido y nosotros nos vamos a quedar así como ah mira que fácil que suave que suave aquí tenemos 10 años y nos va peor sufriendo pero pero eso lo veo mucho más a futuro aunque actualmente hay como se llaman estos idols de inteligencia artificial y twitchers o como se llaman que transmiten twitch que son monas chinas monas chinas de hecho también hay artistas artistas hologramas y todo eso o sea ya y aparte de hecho es de sega la misma sí o sea y todo ese tema y eso es ahorita ajá y imagínate automatizado esto por masivo o sea automatizar estos procesos haciendo canales masivamente para ver cuáles son los que pegan o sea va a ser medio va a estar interesante pero va a ser también medio raro medio no sé yo le digo a mi novia que ahorita estamos en el momento para aprovechar si estás viendo que el barco se va a caer trata de sacar todo el oro que puedas sí y aprovechen aprovechen también los que están programando ahorita aprovechen aprovechen porque uno nunca sabe cómo va a ser el futuro y no se los quiero decir de forma alarmista pero tampoco tampoco que les vendan que les vendan mentiras diciendo que todo va a ser perfecto siempre puede ser que va a haber unas oportunidades que ahorita mi mente de Millennial de Boomer no lo pueden ver estoy seguro pero por si no por si acaso aprovechen ahorita si tengan precaución no miedo precaución precaución y pues hay que ir a adaptarse poco a poco y yo te he visto a ti jugando videojuegos Juan te he visto jugando de vez en cuando y que que plataforma utilizas tu consola nintendo switch xbox playstation 5 ahorita he dicho que aquí tengo la aquí tengo la switch me gusta el nintendo y playstation de hecho ahorita acabo de terminar de jugar the last of us el 1 y el 2 y y sonic frontiers me gusta un poquito sonic no se si lo notaste sonic frontiers también y también estoy iniciando ahorita el god of war el de el nuevo el nuevo el que es el viene siendo el 5 no si el 5 bueno más bien dicho el 4 el 4 el nuevo me refiero como el reboot bueno entre comillas reboot porque no sé no me spoilean pero según tengo entendido que es el mismo kratos nomás que ya pasó mucho tiempo y está ahora en con dioses nórdicos pero todavía no lo termino apenas estoy iniciando en que vas en que vas para no spoilearte voy voy iniciando apenas me encontré es un un mercader como se le llama unos enanos el enano el enano azul ajá si apenas si voy iniciando yo yo ahorita este juego lo he dejado medias este es interesante es muy bueno es muy bueno me compré el nuevo el ragnarok pero ahí yo compro juegos y los dejo ahí guardados no sé y los juego años después ahorita estoy jugando las of us apenas y por lo mismo es que sí por lo mismo me pasó exactamente igual que tú ese god war lo compré cuando salió es el 1 cuando salió en 2020 2017 2018 quien sabe salió para play 4 no de hecho ajá es el play 4 lo juego con retrocompatibilidad ajá ¿lo tienes en inglés o en español? en inglés ah porque anda nomás ahí chingue chingue voy 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 de hecho es un meme ya entendí el meme yo también decía voy voy me decían voy 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 ¿qué güey? no pero sí ya después entendía porque es una frase que repite en todo el tramo ¿no? en cuanto a Switch debes tener una saga favorita una saga de juegos favorita en Switch Nintendo Zelda ¿y qué te pareció el último de las ¿cómo se llama? no el Breath of the Wild el Breath of the Wild el Breath of the Wild The Last of the Wild fíjate que este es el Zelda que yo pensaba que iba a ser el Twilight Princess porque alguien que sea fan de Zelda recordará el primer trailer del Twilight Princess para el Gamecube y también para Wii donde estaba en un bosque e iba con una linterna y el bosque se veía grande se veía como wow estás dentro del bosque ya no es como el de 64 ¿te acuerdas? el bosque del 64 que es como un túnel nomás de izquierda arriba como que enfrente izquierda de hecho para abajo el único eran cuadros así de bosque y en este ¿no? en el trailer se veía como ah vas en el bosque por todos lados y yo decía que genial lo jugué salió o sea si está más grande pero no era lo que pensaba este Breath of the Wild es lo que pensaba que iba a ser el Twilight pero extraño los Dungeons o los jefes más normales si es que acá son yo nunca había jugado un Zelda a mi me recomendaron juega Zelda juega ese de Breath of the Wild y lo jugué todavía no la termino ya me fregan a todos los jefes menos el último ya es que son cuatro me falta el último me la paso matando centaleones todo el día me la paso matando estos las artefactos las arañas no me acuerdo el nombre ahorita mismo pero he tenido pereza ir con el jefe final ya estoy súper choncho me he acabado casi todos los santuarios ya acabé todos los entonces ese es el punto que yo creo que ya hice todos los retos y el mayor reto que es el jefe final pues me va a costar mucho menos y aquí mi pregunta es este ¿qué esperas del nuevo Zelda que viene? que tenga Dungeon más tradicionales y jefes y que la música de los jefes esté suave la música es lo que me gusta como que me ayuda mucho que un juego me guste si la música está suave sí porque acá de repente los jefes eran repetitivos de repente matabas a los esos que tenían un ojo o matabas a los centaleones y era como la misma fórmula y otra vez y yo creo que sí falta un poquito como más reto obviamente yo no lo he jugado en un modo difícil pero no sé ya no lo volveré a jugar en mucho tiempo el que lo he invertido lo he invertido como tres años entonces digo ya otros tres años ya no de hecho yo soy igual los juegos una vez paso la historia ya no lo juego en mucho tiempo sí porque hay cabrones que se la pasan hasta el platinum o sea tener todos los retos es una locura es una locura ¿no jugaste esas cosas de Elder Ring o esos juegos complejos? no fíjate que no me han recomendado pero no no lo he jugado yo soy más juegos de plataforma y de acción aventura y RPG RPG Mario Bros. ¿tien juegas? sí sí mis preferidos son el Galaxy Galaxy son geniales geniales el 1 y el 2 sí me ha pegado que no hayan sacado Galaxy 2 en el Switch sí se pasan de tacaños de que no quisieron ponerle el 2 para venderlo después yo pienso aparte sí yo lo compré el Galaxy 1 nunca lo jugué el Galaxy 2 lo jugué en el Wii pero nunca jugué el 1 y lo compré por eso compré el paquete que venía Mario 64 Sunshine y Galaxy y me lo acabé un juegazo un juegazo la verdad ¿te gustó más el 2 o el 1? me gustó más el 2 por los jefes no sé y luego aparte yo creo que el 2 lo jugué en una época antes que el 1 y como que siempre como que pasa eso trae como nostalgia hasta la musiquita trae nostalgia que trae parecidas trae canciones parecidas pero hay unas músicas muy muy nostálgicas pero sobre todo se me hizo como una perfección del 1 ¿a ti cuál te gustó más el 1 o el 2? es que el 2 no lo he jugado todavía ya lo tengo pero para Wii no nomás jugué el 1 y me compré igual que tú dijiste el del paquete primero quiero jugarlo otra vez el 1 para recordarlo que ya está en HD y después jugar el 2 pero sí he leído que el 2 es básicamente como el mismo pero más grande y más niveles y sale Yoshi y siento que por lo mismo te gustó más el 2 porque básicamente es el mismo pero mejor como el 1 plus y es como Mario Maker 1 y Mario Maker 2 ¿no? que prácticamente lo mejoraron usaron el mismo motor y lo mejoraron o sea prácticamente y el punto aquí y quiero hacer una pregunta y retomar un poco de programación estamos hablando que tú haces aplicaciones en Android y obviamente llegaste al momento que usaste a Java y usaste Kotlin y aquí es rápido un este y por esto Java o Kotlin actualmente el que te dé trabajo el que te dé trabajo si quieres que sea rápido pues diría que que Kotlin porque supongo que la mayoría de personas que están viendo este video son personas que están iniciando la programación y que si van a seguir mis recomendaciones porque van iniciando la programación por lo menos yo diría que Kotlin para que no se compliquen la vida y que se metan de lleno al desarrollo de aplicaciones ya después si un cliente les pide Java no se les va a dificultar tanto porque ya tampoco no es la diferencia como Swift y Objective-C aquí Java y Kotlin no hay tanta diferencia en dificultar como el otro y ahí está esa es la pregunta la final pero antes quiero prácticamente ¿qué sigue Juan? ¿qué sigue Pajuan? ¿qué es lo que tienes de proyectos futuro a futuro inmediato que puedas decir? Mejorar mi salud física y mental es literalmente lo que sigue porque tengo como 10 años de crecer 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 en cuanto a números profesional pues mi vida profesional básicamente y esos 10 años me ha causado algunos problemas así que tanto de la espalda de no sé cual es terol o cosas de ese tipo de cosas que creo que ya va siendo hora de que en mis 30 sea para tratar de recuperarme porque si sigo así sobre todo con la cuestión de estrés si sigo así va a llegar un momento en que en que voy a estar en mis 40 50 ya todo acabado ¿de qué me va a servir que tenga no sé un millón de suscriptores o que me sigan contratando si voy a estar ya todo así no lo voy a tratar me parece perfecto que tomes esa decisión al final el cuerpo también hay que darle el mantenimiento y sobre todo la mente la salud mental importa bastante las personas a veces no lo toman tan en serio pero si la salud mental importa mucho y quiero agradecerte Juan hacia adelante si por último es que fíjate que es difícil porque más corta que por todos lados nos bombardean la idea de que inflación que problemas monetarios que recesión y que el fin de todo como que es difícil ponerse a pensar en uno mismo en cuanto a salud física y mental porque nuestro instinto es ahorra crece tienes que ya es la última oportunidad como lo que te dije hace rato que te dije que aprovechen que es la última oportunidad de hecho ni lo pensé y dije aprovechen cuando puede ser que sea mejor que mejor aprovechen y sean más sanos así que literalmente lo primero que uno piensa es sobrevivir como que piensas más en cuanto a sobrevivir y no vivir y eso es el punto ahorita quiero más vivir que sobrevivir quiero pero es difícil es difícil y sobre todo que bueno que tomas esa decisión la tomas a buen momento ya más tarde pues siempre va a ser un buen momento pero hay mejores momentos al final de cuentas y entre más joven pues es mejor y al punto aquí es sobre todo Juan quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación Hostinger ¿qué es Hostinger? Hostinger me paga dinero es una empresa que literalmente como lo que te comenté al principio si eres tú directo y sincero no te sientes mal todo trabajo debería generar valor y por lo mismo no se sientan mal si cobran o venden creo que ese es el problema principal de la gente que se queja de ay tiene mucha promoción tiene ¿cómo es? tiene mucho patrocinio tu video o no tiene poco y por eso yo desde un principio les digo no pues tengo la fortuna de que lo que doy tiene valor por lo mismo tengo gente que me ve y por lo mismo empresas me contactan y Hostinger es una de las empresas que más me ha ayudado porque ya tiene varios años patrocinándome si se dirigen a la página de Hostinger van a ver que es una página de hosting web en el cual tú puedes subir proyectos es básicamente un servidor tener tu servidor y ahí puedes subir páginas web proyectos web y conmigo me están diciendo no pues promocion la contraudiencia que desarrolla web entonces para iniciar me parece perfecto si contratan de un año en adelante con el link de afiliado que tengo a mí me dan comisión y pues les agradezco el link de afiliado es hostinger.com diagonal Villalbazo no se preocupen en primer comentario vamos a ponerlo así que no no tienen que preocuparse y es buena opción si eres programador estás empezando yo he utilizado Hostinger que a mí también me han pagado alguna vez y he utilizado para hacer algunas cosas y se me hace útil y aparte es eso ese punto me parece interesante les quería decir que sobre todo porque actualmente ya están más actualizados ya su almacenamiento es SCD también ahorita tienen la promoción que te dan dos meses extras si compras un año y o eran tres o no sé si todavía este pero ahí fíjense en el link y aparte de eso del descuento de un año en adelante si compro un año dos años o tres años o cuatro te da el descuento con el link que les dejamos en la descripción pero aparte hay un cupón extra se mete en el link al final cuando van a comprar introducen el cupón Villalbaso igualmente con V y Z ahí está en mi nombre aquí en la pantalla no sé si se va a ver y te da un descuento extra y al final es un gran ahorro y les digo y me ayuda y se lo pone en la moneda de su país y hay varias formas de pago creo que aquí en México hasta en el OXO puedes pagarlo así que les agradecería mucho ah y otra cosa de hecho para las personas si llegan a comprarlo un año en adelante con mi cupón y mi link les regalo mis cursos de programación ahorita literalmente lo que cuestan mis cursos se lo van a ahorrar y va a ser pueden verlo como cursos gratis o pueden verlo como hosting gratis ahorita tengo esa promoción así que aprovechen si quieren y en los cursos sale Moodle Dev el programador más sexy de todos así que ah si pues si quieren taco de ojo ahí va a estar ahí al final de cuentas lo único que si si hacen eso de comprar un año en adelante contáctenme en Twitter de ahí moléstenme hasta que le responda etiquétenme no que Juan no me responde a huelga ahí hasta que hasta que yo les hasta que yo les responda moléstenme porque hay veces que tengo varios correos y tardo en responder pero ahí en mis redes sociales o directamente en mi correo es villalbasolive arroba gmail punto com y pues ya saben chavales si ustedes han llegado hasta este punto un pulgar arriba ayuda bastante dale el botoncito de suscribir las redes de Juan están ahí abajo cupón de hosting con todas sus ventajas que ha dicho ahí está ahí debajo me gustó tu sinceridad Juan me gustó al final de cuentas las personas a veces no captan eso que uno hace cosas y esas cosas te van a generar algo ese caso puede ser dinero puede ser muchas cosas satisfacción lo que sea pero siempre si vas con la sinceridad al final de cuentas no estás robando a nadie estás haciendo algo bueno algo de valor porque se tiene que enojar a alguien así que quiero agradecerte Juan que hayas aceptado la invitación y pues ya saben chavales si ustedes llegaron hasta este punto y este podcast les ha gustado un pulgar nos ayuda y pues ya está chavales nos vemos hasta luego y muchas gracias y recuerden también vamos a tener un video con Héctor en mi canal ahí para que lo vean ok y te agradezco mucho hasta el próximo bye bye chau Chau.